Rondi, ok. ¿De qué comunidad es usted, hermano? De las congas, hermano. Fuerte el aplauso aquí, el hermano. El, el, el. Gracias. Rondi, entonces, desde ahora, ¡vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! Rondi, entonces, ¡vamos! Diez segundos. Rondi, entonces, ¡vamos!